¿Hay algún grupo con el que Maribel Gordón y Richard Morales se sienten a conversar? ¿La posibilidad de alianzas está en la mesa o no? Lo primero es aclarar que con los partidos y las figuras que han estado históricamente gobernando este país por los últimos 30 años, ¿entonces nos vamos a sentar? Es decir, ¿no se van a sentar con el PRD? No. Pero díganme lo más duro, ¿no se van a sentar con el PRD? No nos vamos a sentar con el PRD, el panameñismo, cambio democrático, quienes se han alternado en el poder, pero muy importante. ¿Molirena? Pero sí con las bases de los partidos, porque las bases de los partidos están descontentos con sus dirigencias y sus candidatos. O sea, no se reunirían o trabajarían en una alianza con los partidos, pero sí pudieran avanzar con sus bases. Con el resto de las libres postulaciones. El señor Ricardo Lombana, que es un partido nuevo, el partido país de José Alberto Álvarez, por ejemplo, ¿con eso se sentarían a conversar? ¿Son partidos que nunca han estado en el poder o no? Son figuras que tienen complicidades con los gobiernos que han estado en, con los gobiernos que han tenido Panamá. En la medida que han participado en esos gobiernos y han consentido a la política económica que han pobrecido a las mayorías de los panameños y tienen a nuestra sociedad en crisis en la actualidad. El principal aliado de la candidatura de Maribel Gordón son los movimientos sociales, son los distintos sectores populares que le permitieron conseguir más de 170 mil firmas y estar actualmente en la papeleta. 170 mil firmas y estar actualmente en los gobiernos y estar actualmente en los gobiernos.